Estaré pensando en ti toda esta noche Quedaré viviendo siempre en tu recuerdo Porque un amor como el nuestro no se olvida Ni se debe dejar en el vacío En la vida siempre hay dificultades A las cuales las podremos rebasar Con un amor como el nuestro siempre juntos Hasta cuando reinemos a un lado de Dios Allá en el cielo Estarás pensando en mí Yo estaré pensando en ti Nunca, nunca dejaremos De amar nuestros corazones Nuestro amor es así Un amor sin condición No pensemos ya jamás en separarnos En la vida siempre hay dificultades A las cuales las podremos rebasar Con un amor como el nuestro siempre juntos Hasta cuando reinemos a un lado de Dios Allá en el cielo Por ser como eres Por hacerme tan feliz Por hacerme tan feliz Por ser lo más hermoso Que conocí Por tu forma de mirarme Y de besarme también Por tu alma pura y bella Es que yo me enamoré Por tu forma de lograr Que se hagan bien las cosas Por tu belleza interna Quiero que se hagan bien las cosas Quiero que seas tú mi esposa Vivir unidos por amor Como lo manda Dios del cielo Ante los ojos del mundo Poder decirte quiero Por tu forma de lograr Por tu forma de lograr Que se hagan bien las cosas Por tu belleza interna Quiero que seas tú mi esposa Quiero que seas tú mi esposa Por tu forma de lograr Que se hagan bien las cosas Por tu belleza interna Quiero que seas tú mi esposa Vivir unidos por amor Como lo manda Dios del cielo Como lo manda Dios del cielo Ante los ojos del mundo Poder decirte quiero Por tu forma de lograr Que se hagan bien las cosas Por tu belleza interna Quiero que seas tú mi esposa Vivir unidos por amor Como lo manda Dios del cielo Ante los ojos del mundo Poder decirte quiero Poder decirte quiero Poder decirte quiero En una fiesta En una fiesta Luego te invité a bailar Tú me mirabas sonriente Hermosa entre tanta gente ¿Cómo te podré olvidar? ¿Cómo te podré olvidar? Después nos hicimos novios Y te ofrecí matrimonio Tú me dijiste que no Porque creíste que yo No era lo que tú soñabas Todo ese tiempo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Después nos hicimos novios Después nos hicimos novios Y te ofrecí matrimonio Y te ofrecí matrimonio Y me has dejado Y me has dejado muriendo Fuiste muy insegura Tú también llorarás Tú también llorarás No cabe duda Fuiste muy insegura Tú también llorarás No cabe duda Mojado Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos A saber que me ibas No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Si acerca mi partida Tú sabes que en verdad nos amamos Pero también Casi a diario peleamos Hicimos Todo lo que pudimos Pero al final Nunca nos comprendimos Sabes una cosa Siempre te he querido Siempre te querré Adiós Yo sé que Tú eres todo Para mí Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tuyas Que derramaron tus ojos No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Se acerca mi partida Por favor ser No, no me pidas si No podré amar jamás desde que tú te alejaste El motivo no lo sé de tu tonta decisión Nos veamos con amor y por supuesto respeto Y por eso estoy sufriendo esta triste decepción No podré amar jamás, siento que estoy condenado A vivir de mi pasado, a seguir pensando en ti No podré amar jamás, siento que estoy desahuciado Y también desesperado por no temerte ya más Ahora sigo recordando cuantas cosas me decías Que también tú me querías pero no podías amar A este pobre probador que todo el día te recuerda Y que en las noches te sueñas soñando que volverás No podré amar jamás, siento que estoy condenado A vivir de mi pasado, a seguir pensando en ti No podré amar jamás, siento que estoy desahuciado Y también desesperado por no tenerte ya más Por no tenerte ya más Por no tenerte ya más No hay razón para llorar Si te vas, pues anda, vete Si te vas, pues anda, vete Te deseo buena suerte Y que nunca sufras más No hay razón para llorar Este adiós es para siempre Te deseo buena suerte Y que nunca llores más Adiós 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 No te podré olvidar Fuiste sincera conmigo Al decirme la verdad Adiós 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 Te doy mi palabra amiga Pido a Dios que te bendiga Mereces felicidad Adiós 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 Pero recuerda que Aunque la distancia nos separe Aunque la distancia nos separe Nunca olvidaremos Aquello que vivimos los dos No hay razón para llorar Este adiós Es para siempre Te deseo buena suerte Y que nunca llores más Adiós Adiós No te podré olvidar Fuiste sincera conmigo Adiós Al decirme la verdad Adiós 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 Te doy mi palabra amiga Pido a Dios que te bendiga Mereces felicidad Música Música Hoy es un día especial para ti Es tu cumpleaños que la pases feliz Me siento triste Me siento triste Porque no tengo que darte Solo esta flor Que en el camino corte Para ti Quiero decirte Bellas palabras de amor Música Pero no encuentro Cuál te queda mejor Y me he quedado Sin poder hablarte Y con la mirada Te digo Te digo Mucho más Perdóname mi amor Me había olvidado Que hoy festejarías Tu cumpleaños Me duele tanto Y me siento Y me siento destrozado Porque tú Siempre recuerdas mi amor Cuando es mi aniversario Música Perdóname mi amor Me había olvidado Pero te traje esta flor Especialmente Para ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Me había olvidado Que hoy festejarías Tu cumpleaños Me duele tanto Y me siento Y me siento destrozado Porque tú Siempre recuerdas mi amor Cuando es Cuando es Mi aniversario Música Música Una mañana fui a misa A la iglesita del pueblo Quintada estaba rezando Rezaba Rezaba Mirando al cielo Por eso tanto yo quiero Esa capilla de mis recuerdos Por eso tanto yo quiero Esa capilla de mis recuerdos Pasaron ya tantos días Pasaron ya tantos días Y en la iglesita me encuentro De blanco se ve muy linda Yo llevo mi traje negro Por eso tanto yo quiero Por eso tanto yo quiero Esa capilla de mis recuerdos Por eso tanto yo quiero Esa capilla de mis recuerdos La marcha nupcial La marcha nupcial La marcha nupcial Se escucha muy fuerte Con flores de asa Que adornan tu frente Como no voy a quererte Hasta que el cielo Hasta que el cielo Me dé la muerte Como no voy a quererte Hasta que el cielo Hasta que el día Me dé la muerte Por eso tanto yo quiero Esa capilla de mis recuerdos Muchachita te soñé Y en mis sueños Te besé Y en mis sueños te besé Caminamos sin saber La realidad Que solo en sueños Me puede pasar Qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad En mis sueños pasé Qué felicidad Porque ahí te besé Si yo te vuelvo a soñar No quisiera despertar Pues mi niña en mis sueños Tú si me quieres Tú si me enseñas de lo que es el amor Muchachita te soñé Y en mis sueños te besé Caminamos sin saber La realidad Que solo en sueños me puede pasar ¡Qué felicidad! En mis sueños pasé ¡Qué felicidad! Porque ahí te besé ¡Qué felicidad! En mis sueños pasé ¡Qué felicidad! Porque ahí te besé ¡Qué felicidad! En mis sueños pasé Cuando veo tu mirada Cuando escucho tus palabras Cuando dices que me quieres Es que estás enamorada Cuando siento tu cariño Que se acerca junto al mío Cuando siento tu figura Es que estás aquí conmigo Y ya verás Y ya verás Que como ayer Tú vas a estar Aquí mujer Juntos los dos Juntos los dos Juntos los dos Tú me amarás Que se acerca junto al mío Cuando siento tu figura Es que estás aquí conmigo Juntos los dos Juntos los dos Como ayer Tú vas a estar Aquí mujer Juntos los dos Tú me amarás Hasta el final Por nuestro amor Te pido me perdones Por el amor Amor que nos teníamos Sin condición Acepta mis disculpas Mi humillación Que todas las palabras Salen del corazón Yo te pido Amada mía Que perdones de mi error Que las cosas De la vida Siempre tienen su razón Fue mi culpa No lo niego Y lo tengo que aceptar La verdad es que yo Te quiero Y no te puedo olvidar Te pido me perdones Por el amor 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 que nos teníamos Sin condición Acepta mis disculpas Mi humillación Mi humillación La verdad es que yo Te quiero Y no te puedo olvidar Te quiero 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 Yo sé que puedes detenerme a Dios Si no me quieres esto se acabó Yo me voy porque te amo mujer Llámame si me quieres detener Yo vendré como siempre mujer Porque sé que siempre te amaré Yo me voy porque te amo mujer Llámame si me quieres detener Yo vendré como siempre mujer Porque sé que siempre te amaré Cuando te marchaste tú Se alejó del mar la brisa al extrañar tu sonrisa En la playa y el palmar Y se cayó el bello canto de las aves que alegraban Aquel hermoso lugar Cuando te marchaste tú Se alejó la primavera y el árbol quedó en la espera Del agua del manantial Y se quejaron las flores de no tener los colores Que las hacían fulgurar Y mi canto se ha convertido en llanto Mis poemas en palabras vacías Y la dicha que me envidiaron tantos Hoy se alegran que haya sido mía Y mi canto se ha convertido en llanto Mis poemas en palabras vacías Y la dicha que me envidiaron tantos Hoy se alegran que haya sido mía Cuando te marchaste tú Se olvidó la mariposa de posarse en esa rosa Para darle su color Y se adueñó la tristeza de la gran naturaleza Al extrañar tu calor Cuando te marchaste tú Se alejaron las estrellas Y tal vez al faltar ellas La luna también se fue Y aquel sol esplendoroso Se ha vuelto tan perezoso Que apenas si se le ve Y mi canto se ha convertido en llanto Mis poemas en palabras vacías Y la dicha que me envidiaron tantos Hoy se alegran que haya sido mía Y mi canto se ha convertido en llanto Mis poemas en palabras vacías Y la dicha que me envidiaron tantos Hoy se alegran que haya sido mía Tres días me quedan de esperar tu amor Tres días me quedan de esperar tu adiós Este es el tiempo que hay entre tú y yo Este es el tiempo que Dios decidió Yo me voy Porque te amo mujer Llámame Si me quieres detener Yo vendré Como siempre mujer Porque ser Porque ser Que siempre te amaré Al irme Tú eres quien pierde más Porque no encontraré Porque no encontraré a alguien a quien querer Como te quiero a ti Que en cambio tú En cambio tú Hoy encontrarás quien te ame como lo hago yo Este es el tiempo que hay entre tú y yo Este es el tiempo que Dios decidió Yo sé que puedes detenerme a Dios Si no me quieres esto se acabó Yo me voy porque te amo mujer Llámame si me quieres detener Yo vendré como siempre mujer Porque sé que siempre te amaré Yo me voy porque te amo mujer Llámame si me quieres detener Yo vendré como siempre mujer Porque sé que siempre te amaré Con la tristeza en la mirada Recordando la primera vez Cuando él te conoció Hoy tratando de olvidarme Estoy sufriendo Cuántas noches he pasado sin tu amor Cuántas veces que cuidaba que descuidé Cuántas veces que sabía lo que iba a suceder Ese odio que siento Son recuerdos callados Son recuerdos callados y me siento ahogar Él sabía que te amaba Y lo que yo sentía Y lo que yo sentía no les pudo importar No me pidas que te quiera No me pidas que te ames Si jamás fue verdad Tantas veces que cuidaba que descuidé Cuántas veces que sabía Cuántas veces que sabía lo que iba a suceder Ese odio que siento Son recuerdos callados y me siento ahogar Él sabía que te amaba Y lo que yo sentía no les pudo importar No me pidas que te quiera No me pidas que te ames Si jamás fue verdad No me pidas que te ames Si jamás fue verdad No me pidas que te ames Si jamás fue verdad Estaré pensando en ti toda esta noche Quedaré viviendo siempre en tu recuerdo Porque un amor como el nuestro no se olvida Ni se debe dejar en el vacío En la vida siempre hay dificultades A las cuales las podremos rebasar Con un amor como el nuestro siempre juntos Hasta cuando reinemos a un lado de Dios Allá en el cielo Estarás pensando en mí Yo estaré pensando en ti Nunca, nunca dejaremos De amar nuestros corazones Nuestro amor es así Un amor sin condición No pensemos ya jamás en separarnos En la vida siempre hay dificultades Siempre hay dificultades A las cuales las podremos rebasar Con un amor como el nuestro siempre juntos Hasta cuando reinemos Hasta cuando reinemos